Amanece el jueves con un repique de alegría que nos llama y un cielo siempre abierto en mañana luminosa desde atrás, la oscura madrugada. Con cuidado sumo, con la policromía de las insignias relucientes y el corazón henchido de entusiasmo, nos dirigimos hacia la misa de Romero, fulgor encendido de un rocío de placeres y delirios. Eucaristía mariana donde nuestra hermandad ya centenaria renueva su voto de fidelidad a la Virgen con este acto fraternal. Mañana factuosa de misa y aleluyas, de misticismo sublime, de credo, de preparación intensa, esta mañana nos acerca a este templo el mismo deseo sincero de vislumbrar ya la romería y la fiesta religiosa que comienza. Y es este estandarte de emociones el que nos hace volver con puntualidad manifiesta a este acto solemne que no es más que el preludio a esos días que un año más abre la primavera en flor para estallar en la cara de una Virgen, María Santísima del Rocío. Pero antes de eso, aún viviremos muchos momentos. El primero, la visita ineludible a la padrona, la despedida que nos exhorta al júbilo y al regocijo. En la ermita, mientras los rayos de luz atraviesan la entrada, a los pies del resplandor deslumbrante de su mirada, la nuestra se enreda en sus tirabuzones y en sus ojos celestiales. Se hace el silencio y salta el rezo disparado del corazón rocianero sostenido por el requiebro de la voz hecha música. Salve, Madre, de la tierra de tus amores. Y allí vamos a decirle que no se entristezca, que son solo cinco días los que estaremos sin verla. A pedirte que nos bendiga, que no nos falle en la fuerza, que no hay orgullo más grande que tenerte a ti por madre y volver llenos de salves para clavarlos en tu puerta. En la tierra de tus amores te rezan los corazones y a ti volverán tus hijos. Salve, Madre, socorro nuestra. Ya de vuelta en la plaza, viendo la subida del sin pecado, con ese escalofrío que conmueve al cuerpo y hace escentellear en los ojos la emoción, ya incontenida y compartida, ante tanto contraste majestuoso, con el alma abierta en grito delicado, con oración lanzada al aire, así le canta mi verso. ¡Qué corazón tranquilo de dulzura en tu altar de inmaculado vestido! ¡Y qué serenidad excelsa en el henchido y glorioso resplandor de tu figura! ¡Qué sol radiante rodea tu blancura, perfilando tus mejillas el rostrillo! ¡En la noche la media luna con su brillo a tus pies se postra sin mesura! ¡Qué chorro de amor en la acuarela de la estampa que vislumbra mis retinas! ¡Qué belleza la gente que peregrina y qué golpe de divina primavera! ¡Qué prodigio las manos que te adornan de bellas flores y qué orfebre quien te hizo! ¡Guarnición bendecida pa' otro siglo con puntadas de sus manos amorosas! ¡Qué delirio de fe en la carreta de mi hermandad levantando escalofríos! ¡Y qué golpe da el pulso que ella aprieta cuando sones de tambores de amorío, se cuela en el cuerpo y la garganta inquieta! ¡Arranca el primer! ¡Viva la virgen del rocío! Ya somos aves migrantes buscando el nido seguro junto a la blanca paloma, en la aldea, en sus marismas. Pero mientras nos embriagamos por las calles de Rociana con esos vivas y lunares que se derraman para alfombrar el recorrido lento de la carreta que abre sur con general falto. Mi pueblo se convierte en río de cohetes, de tamborileros errantes y susones que guían a la hermandad de Rociana por sus calles, que no son calles sino altares cuajados de sentimientos y fervores donde la gente la espera por las esquinas. Calles que aparecen regadas por las primeras huellas que van marcando los rocieros de la hermandad de Rociana, por los cascos de los caballos, por las ruedas de la carriola que siguen girando en el tiempo como un reloj preciso que cíclicamente nos devuelven las ganas de camino, al mismo camino y al camino mismo, pisado tantas veces pero nunca repetido.